En esta ocasión, un cuento filosófico, clásico de la escuela cínica, fundada en Grecia en la segunda mitad del siglo IV, antes de Cristo, siendo, Diógenes de Sinope, el representante más prolífero de esa época. ¿Quién sabe? Un día, a un granjero, se le escaparon sus caballos. Su vecino, se acercó, y le dijo, ¡qué mala suerte! El granjero, contestó, ¡quién sabe! Al otro día, regresaron los caballos, trayendo, tres yeguas más. Su vecino se acercó, y le dijo, ¡qué buena suerte! El granjero, contestó, ¡quién sabe! Luego, el hijo del granjero, quiso domar, a una de las nuevas yeguas, pero se cayó de ella, por lo que se rompió las piernas. El vecino, vio lo acontecido, y le dijo, ¡qué mala suerte! El granjero, le contestó, ¡quién sabe! Dos días después, llegó el ejército, reclutando soldados para la guerra. Por supuesto, el joven con las piernas rotas, fue excluido. El vecino, vio lo acontecido, y le dijo, ¡qué buena suerte! A lo que el granjero le contestó, ¡quién sabe! Esta sátira, presenta de una manera clara, la doctrina de la escuela cínica, de que la tranquilidad, y el bien, provienen de llevar una vida sencilla en armonía con la naturaleza, donde el menor apego a lo material, nos brinda un mayor acercamiento a la libertad, y la felicidad. Julio Ferra, les desea lo mejor.